La sesión ordinaria correspondiente a esta semana, donde se han aprobado importantes normativas para la ciudad y también expresiones que creo que es fundamental desde el Consejo Deliberante. En ese sentido destacar un plan de facilidades de pago para lo que es la tasa de salubridad e higiene, sobre todo destinada al sector PYME de San Salvador de Jujuy con beneficios realmente importantes para poderse poner al día con este tributo municipal que es realmente fundamental. Por otro lado, también destacar un programa de capacitación de taxistas. La idea es poder capacitar a nuestros taxistas en turismo y poder brindar al turista y por supuesto al vecino de San Salvador de Jujuy un mejor servicio. En ese sentido, establecer también que a los que hagan estas capacitaciones se va a armar un registro, ese registro va a ser notificado a los hoteles, a los restaurantes de nuestra ciudad con personas que realmente pueden brindar un servicio de excelencia dentro del ámbito de la ciudad y se pide también que tengan modos electrónicos de pago como también unidades modernas. Así que en ese sentido vamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo Municipal, particularmente con la Secretaría de Turismo y Cultura. También se ha aprobado el nombre del nuevo multiespacio que va a tener el municipio capitalino, en este caso en Mariano Moreno, dándole el nombre del barrio. Multiespacio Mariano Moreno, que por supuesto creemos que va a brindar un gran servicio a la ciudadanía del sector, como lo vienen haciendo los otros multiespacios, tanto el de Punta de Diamante como el de Alto Comedero, estableciendo lo que son estos lugares de encuentro que nos parece que es fundamental para el desarrollo de la comunidad. Y por último, destacar que al igual que en el mes de abril, en el mes de mayo el Departamento Ejecutivo ha emitido un decreto por el cual no se ha aplicado fórmula polinómica al sistema de transporte urbano de pasajeros. Esto también ha sido avalado ya por el Consejo Deliberante, de manera tal de que durante estos dos meses, abril y mayo, no hubo ni va a haber hasta fin de mes, por lo menos, aumento alguno en lo que es la tarifa del sistema de transporte de San Salvador de Jujuy. Creemos que es un hecho muy positivo, sobre todo pensando en lo que es la situación económica que está viviendo la sociedad, pero también teniendo en cuenta lo que han sido las variables inflacionarias, que si bien vienen bajando, todavía son muy altas.